...que viene de verse de ese género como música nacional y el género en sí mismo. Voy a adelantar desde la disciplinariedad. Ahora, el Festival Mono Núñez ha espantado a los musicólogos y a las personas que de alguna u otra manera pueden hacer análisis del festival. Porque los musicólogos, o en este caso nuestro historiador, o los que se dedican a estudiar el festival de una manera más disciplinaria, no somos políticamente correctos. Entonces dentro del festival esto ha fastidiado mucho. Y esto ha ido, mucha gente que estuvo cerca, estuvo alrededor, estuvo pensando en el festival, se casó y se fue. Bueno, de hecho cuando uno dice que la investigación es sobre el festival Moro Núñez, muchos le dicen, ah, le quedarse para la cara. Pero entonces hay que partir, hay que partir. Una cosa que he hablado aquí con Eliezer, nosotros nos encontramos en un sitio más increíble. Increíble, pero tenemos, así sea 10 minutos, tenemos unas charlas tan apasionadas que queda todo otra vez. Yo hablo con Eliezer y me quedo pensando como un mes lo que me dijo. Entonces, y con Nelson, han sido charlas, no hemos caminado a Ginebra. Yo creo que le lavé las orejas en muchas cosas. Encontré, hay un musicólogo italiano que se llama Franco Fabri, que es un trabajo sobre definición del género muy interesante. Entonces, dice que el género musical es un conjunto de eventos musicales, reales o posibles, cuya ocurrencia es determinada por un grupo de reglas socialmente aceptadas. Digamos que ese es el arranque. Fabri dice que gran parte de todo esto que se almacena para construir un género es ideológico. Y también dice algo muy interesante, él tiene como dos escritos sobre el asunto. Dice que no es lo mismo que los que están interpretando el género funcionalmente, interpreten los elementos constitutivos del género, que los que están afuera lo hagan. Porque el que está afuera va a hacerlo desde otro lugar. Entonces, es muy interesante todo lo que habla Fabri de género. Y desde ahí me paré teóricamente para decir, bueno, el género lo voy a definir desde esto. Vamos, Fabri dice otra vez atrás. Nuestro pasillo. Yo siempre que alguien me dice nuestro pasillo, yo le pregunto. Cuando usted, cuando se levanta, lo primero que hace es colocar un CD donde hay pasillos. Cuando su hija cumplió 15 años, usted no tocó sino pasillos y va un poco en la fiesta de su hija. Entonces, estamos en una discusión que es muy grande, pero no sé si me la voy a dar ahora. Pero, de todas formas, esas palabritas hay que manejarlas con cuidado porque siempre están ahí. Tradición, nación, identidad, autenticidad. Entonces, eso es muy interesante tomarlo en los discursos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? La doxa, ¿cuál era el enredo ahí, de ese discurso? Yo ya digo que ese discurso tiene muy poca acotación disciplinaria. Y ahí entra lo que pasa con los periodistas. Lo que pasa con Gardner, por ejemplo, puntualmente. Gardner es un periodista que se ha preocupado mucho por el asunto, pero él, de acotación, nada. Él es el género. Y la definición de doxa es muy parecida porque ambos se nutren de la opinión. Entonces, ya con esto, a mí me parece importante, repito, que estos trabajos se acoten siempre. Porque ya no podemos estar hablando del bambuco, o del pasillo, o de la guabina, o de la carranga, sin ponerle, y esto lo discutimos en el aeropuerto la última vez que nos vimos, sin ponerle datos. Data. Es decir, yo no puedo hablar del bambuco en general sin decir dónde, cómo, quién, cuándo. Y no puedo hablar de género sin definir qué es género. Porque es lo que ha pasado, la discusión no se ha nutrido muy bien porque se cae en la doxa, o sea, se cae en la opinión. Y eso nos ha llevado a crear imaginarios muy grandes acerca de los géneros y ese deber ser, que lo alimenta la prensa, que hay como toda una maquinaria para que eso se alimente. Y luego, miren, esa mecánica de los festivales es tan vieja que cuando yo la encontré, dije, yo sufriendo por esto ahora, y eso viene. Resulta que hoy Rostrum dice que en Suecia, cuando se inventaban los primeros festivales, empezaron a recoger a los campesinos que tocaban el fido, que tenían ciertos tipos de canciones y ciertos tipos de poesía, y llegaban a esos espacios de los festivales, y resulta que no casaban con lo que los que se habían inventado los festivales pensaban que debía ser esa música. Porque ellos... Y entonces, ¿qué hicieron los campesinos y los que tocaban estos instrumentos como el fido? Empezaron a componer como querían que se compusieran para los festivales. Ojo, y esa es una dinámica que se ha repetido en el Moro Núñez, que se está repitiendo en el Petronio Álvarez, y que se repiten todos esos festivales que han nacido de esa, digamos, modelo, de ese paradigma que ha creado el Festival Moro Núñez para todos los festivales de música indígena en este país, o casi todos, que de alguna manera, para bien o para mal, ahí está. Pero la gente comienza, o los músicos, comienzan a ir a los festivales a tocar lo que es establecimiento del festival institucionalizado, o sea, la institución necesita y quiere oír. ¿Ya? Que en el Moro Nú, que podemos hablar ahora de esa historia, pero eso ahora es tan patético, tan patético, que si pasamos con una cosa que estaban discutiendo ahora, y no me vayan a pegar, el concurso se ha vuelto muy aburrido, pero muy aburrido, porque no... ¿Saben por qué? Se vuelven los festivales aburridos porque pierden entropía. En esta institucionalización del género, se pierde entropía, entonces no hay ninguna expectativa de novedad. Entonces, yo voy a poner un ejemplo que fue absolutamente triste, fue el último festival de Cotrafa, la transmisión, yo oí la transmisión en directo del festival de Cotrafa. ¿Qué espectáculo tan triste, tan aburrido? Puede sonar subjetivo, pero es absolutamente aburrido. Y es ahí cuando yo entiendo que Nelson hable de que todo suena igual. Porque es que, miren, la poesía, cuando habla de la poesía literaria, está... está... O sea, estamos en entropía. No hay entropía. Y si no hay entropía, pues las cosas se comienzan a morir. Todos los festivales, de concurso, ¿no? Tengo que hacer la salvedad. Cuando se institucionaliza el género, crea los mecanismos, los mecanismos de apropiación ideológica. Esto lo han escrito Niña, Ana María Ochoa, Josep Martín Pérez, Peter White. O sea, ya es un tema muy teórico, que ha estado mucho, digamos, en la teoría. Jesús Martín Barbero, que dice algo que es muy interesante. Él habla siempre de la inclusión abstracta y la exclusión concreta. Entonces, la inclusión abstracta está en el discurso. O sea, yo valido el pueblo, yo valido esta cosa amplia donde viene toda la representación de la identidad, pero, en realidad, cuando ya la voy a poner en escena, la corto. ¿Y qué recorto? Institucionalmente lo que me fastidia. ¿Y qué fastidia en el Festival Mono Núñez? ¿Fastidian los dos extremos? ¡Ojo! El festival, la manera de calificar los participantes es academizante, pero el festival ha cortado dos extremos, poco a poco, y ya, yo creo que ya ni siquiera se molestan, ya no produce vergüenza. Todo lo que es excesivamente académico queda por fuera del Festival Mono Núñez. ¿Por qué? Porque es que yo no me puedo ir a tomar una botella de aguardiente oyendo novenas, onceavas, clústeres, yo no puedo, eso es muy, yo con eso no puedo tomar aguardiente, con eso no puedo, o sea, qué pereza irme a una, después del festival a una, ¿cómo se llama? A Horacia, a una tenida, a escuchar, a tocar a cuatro palos anomalía, o a tocar al cuarteto, o escuchar al cuarteto de sangre tocando el preludio del cuerpo, porque digamos, es que yo en el concurso no puedo tener, no puedo tener un grupo de flautas de Guambia, o de los indígenas paredes tocando, porque es que un bambuco guambiano, eso es muy, por Dios, eso no tiene nada que ver con Pedro Morales Pino, Luis Acalvo, no, entonces, ¿dónde se ha colocado? Lógicamente, se le ha dado un sitio, que, que es el, el festival de especiales autóctonas, el encuentro de especiales autóctonas, entonces allá va esto, que, yo sé que Gustavo, nosotros, el último, estamos con un tramo pendiente entre los dos sobre eso, y nos tomamos, digamos, el tiempo para ir a escuchar, Álvaro Gartner, presentando, el encuentro de especiales autóctonas, ¿qué hay que hacer? Ya está muy establecido, si yo quiero ganar el Moro Núñez, ¿cómo debo, qué debo tocar allá? Porque, si me quiero, si me quiero ganar los cinco milloncitos, pues tengo que, porque además, no quiero decir, pues que no haya, corriente de lucha en las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que ganaron el Moro Núñez, se han vuelto pragmáticas, no era como la generación nuestra, dice, ahí voy a llevar esta novedad, para que todo el mundo, se rasque la cabeza, y me tiren un tomate, cuando yo fui al Moro Núñez, era así, esta cosa tan rara, nosotros nos encontrábamos, cuatro palos, chucho, mosquera, eh, fue el improntus, ¿qué trajiste? ¿qué trajiste? No, yo voy a traer esto, para que, uy, aquí, chévere, ahora, uno habla con estos muchachos, y le dicen, y dicen, no arriesgan nada, no, yo voy a sacar al Moro Núñez, yo voy, y voy de esta forma, los que se han atrevido, han salido, o que ha, se les ha colado, porque hay mucho filtro, o sea, en esto del manifiesto estético, ¿qué es lo que se hace? Pues filtrar, están todos los mecanismos para filtrar, para filtrar, lo que va a llegar a ese escenario, que en este momento, no era, estamos hablando de más o menos, desde el 98, 99, que esto, que se estiró, no ha cambiado mucho, y, pero, bueno, por la importante labor que hacen, al preocuparse, de estudiar, y de investigar, y de poner sobre la mesa, esas cosas que nos preocupan tanto, a todos los que estamos haciendo música, en línea colombiana, y los que somos amantes, y apasionados, de este festival, y de muchos otros, bueno, primero también, una precisión, que quería hacer ya como desde lo musical, y es cuando, hablaba usted, de que, la corporalidad, en la música andina, se ha visto limitada, y que eso, vendría a ser como un reflejo, de la adopción de la música europea, yo creo que allí habría que revisar algo, porque, que es más corpóreo, o corporal, que la ópera, ¿cierto? Si allí, el medio de expresión, a la vez de la voz, es totalmente el cuerpo, entonces yo creo que eso, habría que revisar. Conceptual, es, es un equívoco, que tiene que ver con el estatus, el estatuto de la música, en general, es decir, pretender, que una música, que, es de la tradición, de Morales Pino, o sea, directamente, es hija de esa tradición, que es una música urbana, una música, netamente urbana, y con pretensiones, de ser una música artística, se, arrope, de un discurso, de música campesina, y música tradicional, o sea, el gran equivoco es ese. Ahora, ¿qué ha pasado, con los 30 años del Mono Núñez? Pues a mí me parece, que una de las cosas positivas, increíbles del Mono Núñez, es que, la creatividad de los músicos, de todas maneras, se pone de manifiesto, creando lo que yo, considero, en este momento, es, una de las músicas, más, importantes, porque es, la música clásica colombiana, ¿qué quiero decir? Que lo que pasa, es que el Mono Núñez, por tener un discurso, folclorista, con, con unas sonoridades, que pretenden otra cosa, lo que fue generando, es una generación de músicos.